¡Sole! Vamos a cantar con arte por Fondaco ¡Vamos, palanca! Arrastra y la voz Eso es Eso es Vamos Yo no sé a cuál de las dos voy a besar primero Cuando llegue yo a mi casa No sé a cuál de las dos voy a besar primero Si a mi madre por cariño O a la santa de mi compañera Ay, 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 ay Que es la que me creía ¡Vamos! Arena, ole Los mango oscuros de la casa Yo no sé por qué me ha tratado tan malamente Solo me confieso adiós porque me trata tan malamente Un día me voy a enfadar Se lo tengo que contar, miente Mi madre te puede matar Vamos ¡Vamos Arena! ¡Vamos! Que nos está cruzando Pepe Baena De Zafajirola El hombre que más sabe de cantarte en España Vamos allá Tan hermosa y pelegrina Yo voy al bautizo de un ángel Tengo que seguir la madrina Lo vamos a bautizar esta tarde Me voy a morir Cuando enfermo me encuentre Me tengo que ir a morir Delante de tu presencia Pa' que te acuerde de mí Y te remuerda la conciencia Tengo que ir a morir Tengo que ir a morir Eso es Eso es Porque me dice vete ya Todos los días voy a verte Y tú me dice vete ya Pero cuando no voy a verte ¿Por qué me mandas llamar? Yo no sé cómo entenderte Seguir No has debido tratarme tú a mí de esa manera Vergüenza Debió de darte a ti Y tratarme de esa manera Y tú debió de recordarte Cuando viniste a mi vera Que daba pena de mirarte Debió de darte a ti Pobre de darte a ti Debió de darte a ti Debió de darte Veo de darte a ti Debió de darte a ti Debió de darte a ti Y tú Debió de darte Veo de darte a ti Tengo la urine No obstante Pobre de darte Que me cuesta Debió de darte Aquí Veo de darte No me la pueden curar la medicina Tan grande es la enfermedad mía No la curan la medicina Pero teniéndote a ti Los males ya se me olviden Ay, 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 ay No tengo miedo al morir Eso es, muy bonito, Morena Les quieren quitar su valor A los cantes de fandango Les quieren quitar valor Y todos los días publicando De que es un cante inferior Los que no saben cantarlo Oh, 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 oh Allá, joven Este fandango es para Don Ángel Ferraire El mejor amigo de Madrid Arena, ole, aplanca Ha sido muy grande el delito suyo Pero más grande ha sido la condena Aunque el delito ha sido grande Porque tiene que vivir con la pena De haber maltratado a su madre Si ando tan santa y tan buena Que me ha enamorado Porque no quiere vivir conmigo Porque quiere vivir sola No quiere vivir conmigo Porque no piensa que junto al trigo Es más bella la amapola Que está sola en el camino ¡Vamos allá! ¡Ole, reina! ¡A Eduardo Guerrero! Abandonado de los cristianos El tiempo que yo me llevé Abandonado de los cristianos Pero ya me levanté Porque Dios puso su mano Ay, 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 ay Por eso creo tanto en el vivir Ella vivía con un hombre Del brazo La vi cuando pasó con el hombre Que vivía Iba pasando por la vera mía Bajito Bajito le oí decir Que va por ahí Era el que de verdad me creía Mal세요 Bajito le oí Cristianos Silencio Voy a pedir silencio Voy a cantar el fandango Por eso pido silencio Y pronto comprenderán Que el fandango es cante grande Cuando se sabe cantaba Cuando de verdad se llora Cuando la madre de uno muere Cuando se llora de verdad Porque cuando murió la mía Y la tierra se humedeció De lo que yo lloré Y aquel diviato Dedicado a don Alberto Jiménez Y a don Diego de los Irbaínos Yo soy el cante señores El cante Es voy melodía Y yo soy el cante señores Que cuando canto con mi rango Y despiertan los ruiz señores Y me imitan el fandango Si se llama Juan Zumaquero Es de Ceuta Y español Y se llama Juan Zumaquero Y ha puesto un cruz Contrapío De ese grandioso torero Que nació en Palma del Rivio Y se llama Juan Zumaquero Y se llama Juan Zumaquero la carrera como era el día de sus santos y millones de España enteras las palmas le iban tocando ahora es razón que ya me pagué me ha ofendido cuando era muy niña y ahora es razón que me pagué si llevas sangre en las venas y dale ese gusto a mi madre que se me va a morir de pepe en la ¡A mi amigo Mateo, el rey de las pipas! ¡Vamos! Se han debido de quedar escritas son palabras que el viento se lleva si se quedaran escritas serían el sufrimiento de esas lenguas que critican sin razón ni fundamento ¡oque hermano, el rey! ¡Ope! ¡Vamos! 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 redoblaron las campanas lanzaron al viento los sonidos pero cuando murió mi madre y tan lentos eran los sonidos ay 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 que no la escuchaban ay de tim a a a a o a a a a Si algún día la llego a perder yo me muero Curarla, por Dios doctores, yo si la pierdo me muero Las mujeres me sobran a millares y la que bajo del cielo Es la enferma que es mi madre Y no he tenido contestación Te tengo escrita muchas cartas y no tengo contestación Dime quién te está aconsejando Que te ha puesto tal mal corazón Yo voy por las calles penando Viva el reino que tiene la tierra de levante Pero viva Madrid, Madrid de mi vida Viva el reino de levante Pero viva la tierra de Andalucía Porque es la madre del cante del vino y de la alegría Que a lo de nadie me quedaba allá Ha muerto la novia mía y mi caballo solo en el mundo que debe Le cogió odio al contrabando y entonces me dediqué al aire de mi fandango Gracias por ver el video